Usuarios en redes comparan canción de Karol G con una de Lupita de Alesio. Karol G es una de las artistas femeninas más importantes del momento gracias a que, con su talento y su dedicación, se convirtió en una de las exponentes del género urbano. Pero, lamentablemente y muy a su pesar, como celebridad no está exenta de la difusión de situaciones que ocurren en su vida o en su trayectoria artística. Esta ocasión no estuvo relacionado con su pasado privado, sino con su carrera musical debido a que en redes sociales comenzó a viralizarse un video en donde se comparó uno de los éxitos de Karol G con un tema de la cantante mexicana Lupita de Alesio, lo que ocasionó la duda de si se trataba de un plagio o no. La canción de la bichota que fue mencionada en el material audiovisual es una que interpreta en inglés y lleva por nombre Don't be shy, lanzado en 2023. En el caso de Lupita de Alesio, la canción comparada con el éxito de Karol G fue Volverá el amor, sencillo publicado en 1972 y relanzado como parte del álbum recopilatorio que lleva el nombre del artista y que salió al público en 2014. De acuerdo con el usuario, existe una gran similitud en los ritmos de las dos canciones. Pero cabe mencionar que como la de la leona dormida tuvo su lanzamiento décadas antes que la de Karol G, se considera que el tema de la bichota con el DJ Tiesto podría ser un plagio del tema de la gran artista mexicana. Por el momento Lupita de Alesio no emitió pronunciamiento o respuesta alguna. Por su parte Karol G tampoco ha dicho nada, pero es posible que en los próximos días o semanas, en caso de que la situación pueda intensificarse, alguna de las dos artistas saldrá a dar una respuesta pública al respecto.